¡Muchas gracias! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Tine que ando en mi caballo, por la sierra yo me volvo Las estrellas y la luna ellas me dicen donde no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Avanza! ¡Recruida! ¡Ahora! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, amor al diente es lo mejor También el tequila blanco con su sal en el sabor ¡Coro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cambio de paso, cruza! ¡Ya parejita, 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 parejita! ¡Abra la palma, la palma, la palma! ¡Me gusta tocar!